Volte Record 2012 Volte Record 2012 Volte Record 2012 Encuentro la belleza expresando con metáforas Todas esas hazañas que curaron nuestra fobia Despierto con resaca y con un par de legañas Historias legendarias de mi zona nunca serán olvidadas Hoy en el un mañana en el que no existan los celos Se solucionan el reto sonriendo y con un apretón de manos Todos seamos hermanos o solo buenos amigos Niños incomprendidos no dependan de canelos Chequeo lo que veo y aunque sin quiero hoy no puedo Dueño de mil momentos que ya casi ni recuerdo Mi flor en este puerto ya encontró el confort Lo tengo y me conformo, no exijo nada nuevo Noche de moco, me fundo la coke Bebo rona pa' lo seco, llego a chelicas y ciego Me hago un porro, caigo caón y te fume en cloroformo He perdido el rumbo, ahora ando dando tumbos Pierdo el tiempo como tantos y ser feliz lo intento Pido perdón si lo jodo todo Entre algún control lamento y comerme mucho el coco Pude salir del foso, me acerco sigiloso Y examino el entorno, preciso en el trazo Me marco el piezón, desprecio falsos abrazos Detesto la traición, si me has hecho lío Ya volveremos a vernos y no tendré compasión ¡Gracias! ¡Gracias!